Música Música Oye, mene, mene, con otro amor así, sonriendo tanto, dime que leí diferente, lo jugó entre los dos, volvió para siempre, tuve que sentí a la hora de mirar, con esos falsos juramentos, hipocresía, morir de ser, teniendo tanta paz, morir de amor, teniendo estar alegre, y en tu amor, teniendo estar indiferente, indiferente, mi pobrecía, es mi sonrisa, morir de todo el canto, y cuando quiera que me fume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo, Y que de celos, yo me estoy muriendo Música 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 Y estaré también Tu boca, tu boca, y tu boca Sensual, mentirosa Vamos allá atrás, ¿cómo dice? Búscanos Allá arriba La versura es el sol Tu aliento Andar pa' poderlo Me quema mis ansias Y mi corazón ¡Vamos al ritmo! Tenura Es sin trisamora Calicias Y brindan amor ¡Habranas brillos! ¡Habranas brillos! ¡Habranas brillos! ¡Habranas brillos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reggio La nueva luna, sentimiento nacional Oh, 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 oh Buenas noches, Rimbo, ¿cómo están todos? Encantadísimo estar esta noche aquí Muchas gracias a toda la gente que ha venido A todos los chicos que han venido De distintos lugares A las familias lunáticas que andan en el medio por ahí Cariño grande a los chicos de La Pampa De Concordia, de Córdoba De Santa Fe, qué sé yo De tantos lugares de Rosario que han venido Muchas gracias A todos los que han venido Mago, tenemos el voz para mandar Ahí estamos buenos como siempre Cariño para todos, gracias por venir esta noche Y a ver cómo dice Muchas gracias Muchas gracias A Darío, también a Diego Muchachos que han hecho posible que estemos grabando aquí Para Locutor, también un amigo Para Saco, también no trajo Saco Para Saco, también que andan por ahí Cariño grande Esta es la banda De la cabeza Se puede estar Se puede estar Esta es la banda De la cabeza De la cabeza De la cabeza De la cabeza Se puede estar Se puede estar De la cabeza De la cabeza De la cabeza Muchas gracias Muchas gracias Vamos a continuar por supuesto A un saludo más que don a la boca A la hora y que andan por ahí A la gente morena A la gente morena y también Porque a mí Si yo tengo una hora De la cabeza ¡Viva el sabor! ¡Viva el sabor! ¡Viva el sabor! No te vayas nunca Se ve una lágrima sana Se ve una brilla que se apaga Tener silencio de nada No te vayas nunca Que yo así Seré una noche sin dos estrellas Seré un camino entre mi niebla Se me robaría mi vida Si te vas ¡Vamos a Ritmo! ¡Si te vas! ¡Yo ya no he buscado por ti! Voy y me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar A un amigo al que lo habrá de decir ¡Si te vas! ¡Vamos! Nunca preguntes si te peor Tan solo escucha esta canción Te amo Y entenderás lo que sentí Por ti Te amo Te amo Te amo ¿A quién me mató? ¿A quién esta despedida? ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Mi camino es la escumida Pero el tuyo es el suyo atrás Se ve alguien que me amó Y que comprensió mi cosas De hijo, cosas hermosas Y hoy las rosas me amó ¡Dolza! Y yo no te voy a entender Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz ¡Gracias a Dios! Si yo no te hacía feliz ¡Gracias a Dios! Esto aún se va bien Pero te vas a repetir No lo veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que aquí te vi Y las palmas, ¿dónde? ¡Gracias a la felicidad! ¡No se compra con dinero! ¡Ama es mi amor sincero! ¡No! 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 Y ahí, Dios mío! ¡Siempre aquí! ¡Siempre aquí! ¡Siempre aquí! Jamás ibas a vivir ¿Quién me lo va a decir? Solo dejó que estábando de mí Al sombra de mis sueños Tú y sevilla Estamos junto a ti Todo parece realidad Que es como una estrella Que yo nunca podía avanzar Que me alejaba a sus ibas De necesidad Estoy tan enamorado Ya no puedo creerlo Estés a mi lado Diciendo que te quiero Me está dando mi boca Acariciando mi pelo No veo que está terrible Estoy tan enamorado Ya no puedo creerlo Estés a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No veo que es aquí Las palmas que tengo Sabroso Sabroso No veo quecirla No veo que sin Primero Una 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 Y Una Nueva Una Una La Regal Pequerolli para la nueva, para que caracobito. Paniquirito, 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 paniquirito. Pequerolli para la nueva, para que caracobito. Bueno, muchísimas gracias a todos por el cariño. La verdad, muy contentos de que nos vengan a ver esta noche aquí en RIMBO. Saludos nuevamente a toda la gente de aquí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A todos los brazos. A los chicos ahí, muchas gracias. A los que de abajo. Muchísimas gracias, mi corazón. Vamos a continuar, por supuesto, con más música, con más ritmo, carucha. Porque no hay cumbia como la mía. ¡Opa! A los Fernando, a la serie, que no, por ahí, a él. A los Fernando. Pequerolli para la vida. 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 ¡Felicidad! ¡Dónde estás ahora que no es por paz! ¡Sí! Porque ya he sufrido tanto tanto Y hoy no puedo detener mi canto ¡Y no puedo detener mi canto! ¡Ay! ¡Qué soledad! ¡Felicidad! ¡Dónde estás ahora que me voy a encontrar! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Yo quise la de tu mano de mi vida Saqué de mis adentro, saqué de mis hijas Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una cosa diferente no me mentirá Eso Mejoras cosas de las que siempre encuentran Como fue por debatizar lo otro con los encantos Y pasar el que contigo con tu boca Eso Eso te refleja mi triste derrota Y todo lo que es ¡Y ahora que! Y sabiendo que no pude lograr En tu alma un día El amor que yo por ti sentía ¡Aquí te va! Todo lo que yo voy a vivir Y en llorar por ti Todo lo que yo voy a vivir Y en llorar por ti ¡Aquí te va! ¡Vueva, luna! ¡Vueva, luna! ¡Vueva, luna! ¡Vueva, luna! ¡Vueva, luna! Vamos a hacer una canción clásica, Tavir. Pero para ello voy a invitar a un amigo que está lanzando su grupo nuevamente. Más que un amigo, como un hermano menor para mí que lo tengo. Después tengo a los mayores que están por allá, pero así ya lo vamos a llamar. Ahora voy a invitar al menor, a uno de los menores. Martincito Gallo, vengan a esto. Está largándose con su media naranja y hoy va a cantar con la nueva aquí. Esto es muy bonito que dice, lo dejo. Y las manos arriba, 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 arriba. Y que se escucha la luna fuerte como... ¡Cállate con su media naranja, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Choque de comer, cae en las estrellas de toda la oscuridad Miran hacia el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá ¿Qué pasó? ¡Qué se escucha hasta la luna! ¿Cómo el fuego de comer? ¡Canta usted y dice iluminara! ¿Cómo? ¡Iluminara! ¿Cómo? ¡Aquí arriba, baila, como dice iluminara! ¡Cómo! ¡Iluminara! Y las manos arriba, 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 arriba. y él no se baila así como yo quedé con esto, caen las estrellas en la oscuridad miran hasta el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá ¿qué pasó? se fueron a luz, solo quiero una de verdad esto es un reflejo y esto es un brillo el mundo iluminará y cantan ustedes ¿cómo iluminará? ¿cómo iluminará? fuerte ¿cómo iluminará la prueba? iluminará y ahora si se iluminará ¿cómo iluminará? ¿cómo iluminará la prueba? iluminará y las palmitas arriba, 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 gente no, ya no quiero quererte más ya no quiero ni mirarte no, ya no quiero besarte más ya no quiero ni besarte si no me dices besos ¿a qué lejos te pagó? no te cuento mi cariño ni mi juramento de amor maestro ¡Vamos, bendites! no es tira nada más júbese con mi amor ahora sé que es un vestiré pero será mejor dejar tu paso amor y vivir y vivir y vivir y tu amor y las palmas arriba, 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 arriba que las palmitas del sol ¡Jumbia y de la mejor maestro! ¡Puelmas arriba, 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 arriba! Marcelo, muchísimas gracias El aplauso para todos los lunáticos ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Sí, gallo! Porque te quiero tanto, tanto ¡Estoy sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy sí! Un abrazo 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 Un abrazo